También, este domingo abrimos las puertas de este campo militar, que tiene 70 hectáreas aquí en el corazón de Minatitlán, y que ustedes lo ven, lo mantenemos bien, la conservación ecológica. Estamos invitados a todas las familias de Minatitlán a sus alrededores para que vengan aquí con nosotros el próximo domingo de 7 de la mañana a 12 del día para hacer un paseo dominical en las instalaciones aquí de Cuartel. Es una ruta de 4 kilómetros donde podrán disfrutar y conocer, disfrutar nuestras instalaciones, disfrutar nuestros jardines, disfrutar nuestra naturaleza, nuestra fauna, y también conocer la vida del soldado. Esta es su casa, aquí vivimos, aquí vivimos con nuestras familias inclusive, conocer nuestro adiestramiento, conocer el adiestramiento de nuestros perros, que sirve de mucho en las comunidades de seguridad. Hay campos deportivos donde puedan disfrutar ustedes con su familia, de béisbol, de fútbol, de voleibol. Todo eso nos alojecemos, una demostración de armamento, una demostración de vehículos, cómo estamos organizados para poder coadyuvar a la paz y tranquilidad de todo el sur de Veracruz. Eso es lo que queremos que vengan a conocer el próximo domingo. Y aprovechando que están ustedes, por favor, yo les pido que difundan esta información para que más y más gente venga a visitarnos. El mes pasado, en julio pasado, del año pasado, perdón, vinieron casi 2.500 personas, muchas familias, vinieron a conocer nuestras instalaciones. Quiero que sepan que esta es la casa de todos ustedes y que nos daría muchísimo gusto que vinieran a acompañarnos y a convivir con nosotros. Está abierto, somos parte de ustedes. La gente que trabaja aquí en el ejército, en Milatislán, Coatzacoalcos, alrededor, son originales, son veracruzanos la mayoría. Hay veracruzanos que son de aquí de Milatislán, de Coatzacoalcos, de Xolacaque y de todas las comunidades. O sea, nos nutrimos con gente de Veracruz. Entonces, somos parte de ustedes y queremos que vengan a conocernos aquí y que convivan con nosotros. ¿Sí? Realmente, a partir de las 7 de la mañana a las 12 del día. Aquí vamos a estar con ustedes conviviendo. Va a ser muy atractivo. Ese día, quizás, levantarse un poco más temprano va a dar la pena para venir a hacer ejercicio y lo vamos a hacer en forma periódica para que vengan a disfrutar. Queremos la gente que tenga la certeza de que aquí estamos cuidando el entorno ecológico para ustedes, para todos ustedes. Y no va a ser nada más hoy, sino también lo vamos a hacer, lo vamos a programar para los siguientes meses. Sobre todo, para darle, para fortalecer el acercamiento de la sociedad civil con el personal militar. No somos una grupo de gente aparte, no somos parte de ustedes. Es lo que quiero que sepan. Y también aprovecho su presencia para que en todas esas notas que ustedes amablemente publican de su trabajo, le digan a la población que debemos fortalecer la denuncia ciudadana. Todos los éxitos del Ejército de Fuerza Aérea en el territorio nacional y los grandes aseguramientos y capturar a gente que se dedica a extorsionar, a secuestrar, es en base al valor y a la cultura que se ha incrementado, se ha fortalecido de la denuncia ciudadana. Si ustedes nos apoyan en ese aspecto, seguramente vamos a atenderlos de forma oportuna, coadyuvando a los tres niveles del gobierno de las instituciones que son encargadas de la seguridad para rescatar a este tipo de gente. Que con una denuncia ciudadana podemos inoportunamente acudir y rescatarlos. El día de hoy, el día de hoy apoyamos a una familia de aquí de Minacutlán y logramos capturar a cinco a cinco personas que se dedicaban a la extorsión, al secuestro. Ya se procede a poner a disposición las autoridades correspondientes porque esa gente tuvo el valor de venir a denunciar. Queremos fortalecer esa confianza que nos tienen las Fuerzas Armadas para poder ayudarnos. Y así como ese caso de hoy, tenemos muchos otros, muchos otros que a veces, por circunstancias, por seguridad de la propia familia, no se divulga la información. Pero estamos, estamos en las Fuerzas Armadas, la 29 zona militar en la parte sur de Veracruz, continuaremos en las calles apoyando y dando tranquilidad a la población y coadyuvando a autoridades municipales, estatales y federales para mantener la paz en el país. Esa es nuestra tarea, es nuestra misión, es lo que nos ha ordenado nuestro Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, nuestro alto mando de ejército de Fuerza Aérea, nuestro Comandante de Región y yo, como Comandante de la 29 zona militar, las tropas aquí comisionadas, estamos comprometidas totalmente en tiempo completo para seguir trabajando y cumpliendo nuestras misiones generales. Esa es la razón también de que vengan con nosotros el domingo para que vean cómo nuestras tropas están adiestradas y con qué equipo contamos para poder apoyarnos. Eso es lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.